A través de la sección Correo Virtual, un televidente envió una inquietud respecto a que aparentemente un grupo de personas sin escrúpulos están cobrando por ofrecer fumigación contra el chikungunya en algunos barrios del continente. La inquietud fue planteada rápidamente a la Oficina de Salud Distrital en Buenaventura. Correo Virtual. A través del Correo Virtual del noticiero de Buenaventura, habitantes de sectores del continente de la ciudad denunciaron que personas inescrupulosas están cobrando hasta 100 mil pesos por realizar supuestas jornadas de fumigación en las viviendas para combatir la propagación del mosquito transmisor del chikungunya. El noticiero de Buenaventura buscó una explicación con el secretario de Salud Distrital, David Caicedo quien desvirtuó que la entidad está cobrando por esparcir insecticidas. Son unos inescrupulosos y tengo que presentarles excusas a la comunidad bonaverense que se haya visto afectada pero esto es una invitación a través de este medio masivo a que no deben pagar ni un solo peso. La Secretaría de Salud en ningún momento ha autorizado, ha hecho convenios, ha firmado algún tipo de contrato con la entidad alguna para que fumigue y que la comunidad de Buenaventura le pague, eso no es cierto. El funcionario hizo un llamado a la comunidad para que denuncien estos casos y de esta manera las autoridades tomen las medidas necesarias. Y los invito a que denuncien si no lo pueden hacer por escrito a través del número telefónico de la Secretaría de Salud o es más, a cualquier ente de control como la policía porque simplemente la gente está aprovechando. La Secretaría de Salud no cobra ni va a cobrar ningún tipo de actividad de salud pública como son las fumigaciones y menos a la comunidad de Buenaventura. Envíe sus inquietudes, quejas, denuncias o sugerencias al correo electrónico noticierodebuenaventura.com Los periodistas buscaremos las respuestas a los temas planteados por los televidentes. Lo que quieres es poder de decisión, encontrar diferencia, lograr el éxito, contar con exclusividad. Un cliente con excelentes privilegios. Infórmate y sé parte del grupo élite de afiliados. Cámara de Comercio de Buenaventura. Somos lo que puedes tener hoy.